Si está buscando lo máximo en solución de pizarra digital, la familia de pantallas interactivas IFP60 ViewBoard permite conectarse y colaborar como nunca antes. Integrado con el software exclusivo ViewBoard de ViewSonic, MyViewBoard para Android, ViewBoard Cast y el software integrado Zoom. Nuestros paneles planos interactivos ofrecen capacidades de intercambio de contenido y anotación instantáneas. Varios usuarios pueden comenzar a anotar, resaltar y compartir el trabajo de forma fácil e inmediata usando sus dedos o lápices ópticos. Y con un solo clic, el software ViewBoard Cast integrado permite que los usuarios transmitan contenido de forma inalámbrica desde dispositivos Windows, Mac, iOS, Chrome y Android en la pantalla ViewBoard. ViewBoard Cast también permite la transmisión en diferentes VLAN, de manera que los usuarios puedan transmitir desde una red invitada independiente de la red principal. Para opciones de notación más robustas, más allá del software integrado, el software ViewBoard para Windows de ViewSonic puede instalarse mediante una PC para ranura opcional de ViewSonic. Además, con el software de conferencias Zoom integrado, la pantalla ViewBoard permite compartir la pantalla de forma rápida y sencilla a través de una videollamada con miembros del equipo que no se encuentren en el lugar. Esta excelente opción de videoconferencia permite a las empresas centrarse en las actas de reuniones y en la colaboración, en lugar de enfocarse en la tarea de organizar reuniones que lleva mucho tiempo. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com